Buenos días, por fin llegó este bendito, lo estamos consiguiendo, empezamos una aventura llamada Tropical TV Información en imágenes, iremos recopilando acerca de la costa tropical, es un canal de comunicación Tropical TV, se comunica Tropical TV Información en imágenes, iremos recopilando acerca de la costa tropical, es un canal de comunicación Tropical TV, se comunica Tropical TV Tropical TV, se comunica Tropical TV, se comunica Tropical TV enda tropica Tropical TV, se comunica Tropical TV, se comunica certos Tropical TV, se comunica temperature y que nos mueran a todos los que me han votado y que los dos días me dijeron que me pones el destino y que las he hecho con mi destino a veces que no hay que ir y que los dos días me dijeron que me pones el destino y que me da mi fermatía, y ya me la rejando y que te lo recuerdo que con esos dijeron que te haga y que te lo recuerdo que con esos dijeron que me pones el destino y que te lo recuerdo que con esas malvajas me dijeron que me pones y ah 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 Con las manos arriba, con las manos abajo, con las manos arriba. Con las manos arriba, 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 con las manos arriba. 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 Moraito, 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 moraito. Mi cuerpecito tengo, moradito, pulidio, si yo me quiera huerte, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!